hola a todos bienvenidos al canal hazlo por ti mismo y en este vídeo vamos a ver cómo minar caspa una cripto que desde hace una semana está dando mucho que hablar y que ahora en este momento nos está dando una rentabilidad nada despreciable algo que quiero recargar es que este vídeo no es una recomendación de inversión ni mucho menos es importante que saquéis vuestras propias ideas y que veáis este vídeo hasta el final sólo quiero compartir con vosotros información mis conocimientos y mi forma de hacer las cosas para que todos podamos hacer lo que queramos con nosotros mismos si te gustan los contenidos de mi vídeo y que son de utilidad te agradecería que dieras like y te suscribiera al canal activando la campanita a ti no te cuesta nada que es gratis y a mí me ayuda un montón y dicho esto comenzamos bueno pues vamos al lío decir lo primero que el controlador que yo estoy usando el 522.25 que es el primero que tenemos ya sin el hr y de parte de invidia aunque el algoritmo que vamos a mirar no tenía restricción ninguna de capa restricción tenía etéreo autólicos también pero el algoritmo que vamos a mirar que encaje a mi casa no tiene ningún tipo de restricción pero dicen que va mejor yo estoy comprobando que a mí me va mejor algunos que han sacado después están dando algún que otro fallo y yo lo recomiendo vamos a minar y lo vamos a hacer todos con una rtx 3060 que es la que yo tengo ahora mismo en este ordenador para hacer la prueba me la he traído del riz que tengo ahí enfrente pero vamos a hacer la prueba con eso lo primero que hacemos es abrir el explorador vamos a buscar los minas y vamos a buscar el enlace ahorita o youtube como lo queráis llamar nos vamos a bajar la última versión que han sacado que es la 1.63 y en esta versión ya os digo que han mejorado en específico entre algunas cositas más el minado de capa en la 1.62 ya lo habíamos optimizado un poco se puede minar es sólo ese algoritmo sin dual mining de la 1.61 pero en la 1.63 le han dado un tirón citó más de hecho lo estamos viendo aquí la gente lo estamos viendo aquí vamos a descargarla en el enlace de este de win que es de windows nos metemos a la carpeta bueno ya ha sido mejor desde aquí yo ya lo había bajado pero bueno para que veáis cómo es lo vuelvo a hacer cortamos vamos a minimizar por aquí y vamos a crear una carpeta que bueno nueva carpeta 2 porque no para la prueba nos va a volver lo pegamos aquí y ahora tenemos que generar hacer una excepción en el antivirus inicio opción configuración actualización y seguridad vamos a seguridad de windows protección contra virus y amenaza aquí andamos en administrar la configuración y aquí abajo agregado quitar exclusión agregamos una exclusión carpeta y en nuestro caso en mi caso el nuevo carpeta 2 que le podamos dar seleccionamos la carpeta y ya tenemos aquí la excepción real para que no nos dé fallos ni el antivirus ni nada una vez hecho esto nos venimos aquí descomprimimos el archivo y ya lo tenemos aquí abrimos y entre todos los que tenemos aquí como podéis ver es de aquí abajo este de aquí el que pone más en casa solamente el que pone más en casa le damos a editar botón derecho a editar y ahora aquí lo que tenemos que hacer primero vamos a poner aquí la pool y segundo aquí tenemos que poner nuestra guárez para la pool yo estoy usando mullipulli a la que mejor me está haciendo ahora mismo vosotros podéis usar la que queráis yo lo que pongo es casco a pool y en la página esta de mary publicidad es una página que yo suelo consultar mucho y nos van a venir todas las púl que tenemos disponibles para esta moneda o la que nosotros queramos la podemos buscar aquí aquí tenemos y como veis ahora mismo la que tiene el mayor jaja y la de wally publicidad no quiero decir que la otra no valga aquí tenemos la oficia de capa pero yo voy a utilizar esta aplicamos tiene solamente un 0,9 por ciento de de tarifa toda la curti en su tarifa clicamos en ella y ya lo tenemos aquí ahora clicamos aquí estas son las distintas por que nos ofrece esta página y aquí arriba tenemos la de casa le damos aquí podemos seleccionar solo o podemos seleccionar para hacerlo en conjunto si tenemos muchísimo poder de minado pues podemos probar el solo intenta buscar un bloque pero todo una lotería de en mi caso lo voy a hacer de plns que en grupo y así nos aseguramos un red guard le damos a conexión y seleccionamos pues nuestra región vale yo en mi caso voy a seleccionar desde europa porque estoy en europa lo seleccionamos lo seleccionamos copiamos y esto ya lo tendríamos por aquí ahora vamos a crear un volvemos a abrir la carpeta aquí tenemos el minero que hemos dicho antes donde está los nervios del directo a ver editar y donde pone pull después del signo de igual y sin quitar las comillas del final pegamos y ya lo tenemos y ahora vamos a la wallets ahora para la wallets tenemos varias opciones vale la primera opción es de la misma página oficial que la tenemos aquí ponemos en el buscador de google el gasto y directamente en la casa web oficial nos ofrecen la opción de crearnos nuestra wallets o si ya la tenemos creada recuperarla desde la frase semillas luego también desde la página oficial que sería esta capa nos dicen pues bueno más o menos de lo que va nos explican un poco también nos dicen las distintas pull que tenemos esta es la oficial de capa esta es la de bully bully que es la que he elegido yo y los diferentes mineros tenemos los miners y de hecho la última actualización como habéis visto tiene tres días y la otra opción que tenemos para crear una cual es que es la que he usado yo es que directamente nos venimos a coin market cap y cuando le damos a coin market cap nos sale capa fijaros fijaros en el gráfico de un mes que es el que he puesto fijaros como va en el último mes cuando otras están de una forma muy distinta y si bajamos abajo nos dicen los distintos exchange que nos están ofreciendo posibilidad de guardar nuestras capas tenemos tradeoff tenemos TXB tenemos MEX y yo he elegido la de coinX que desde hace dos semanas le está dando soporte a capa y creo que es la mejor muy sencillo vamos nos creamos nuestra cuenta en coinX pues aquí tenemos la página oficial de coinX y es tan sencillo como registrarnos dándole a este botón de registrarse o si ya tenéis una cuenta inicia sesión una vez que os hayáis registrado o que hayáis iniciado sesión si ya está bien registrado abrid vuestro perfil depositar en depósito elegir la moneda caspa y la dirección que os den que esa dirección de billetera esa dirección de iguales tiene que empezar por caspa ya os lo digo yo tiene que ser una parecida tiene que ser como esta empieza por caspa no vayáis a poner esta dirección de billetera porque si no estaréis minando a mi dirección vosotros ponedla vuestra copiamos abrimos el editor que teníamos antes abierto y después donde pone iguales después del signo igual hasta las comillas sin pillar las comillas bueno más que hasta las comillas hasta el punto gente hasta el punto pegamos y ya está después del punto donde pone LOL MINER WORKER nosotros le podemos dar el nombre que queramos a nuestro RIP para que salga así en la pantalla de Wally Cully cuando estamos minando para verlo que le podemos dar por ejemplo pues voy a rotar aquí 3060 TI por tener una referencia y ahora guardamos yo lo que hago es que lo quito le damos a guardar y con esto ya lo tenemos ahora tenemos que abrir el MSI a estar volando que es el programa que yo uso para el overflow de la tarjeta para bueno en fin seleccionamos como yo tengo aquí la 3060 TI configuramos los ventiladores a nuestro modo yo lo tengo en en una curva tal que así para que no me sobrepasen los 60 grados depende mucho de la temperatura que tengáis pero a mi ahora mismo si me está yendo bien y un overclock que a mi me está funcionando muy bien es que por lo menos en esta gráfica es que por lo menos en esta gráfica en la 3060 TI le bajo el power limit al 41% las memorias las vamos a dejar tal y conforme están al cero aquí las memorias en este algoritmo no tiran tanto las memorias y en el core clock vamos a poner más 250 que yo en mi caso por ejemplo me está yendo muy bien una vez que lo tengamos ya puesto y configurado le damos a la V y aquí nuestra tarjeta ya ha cogido este overclock y ahora ya lo único que nos queda doble clic en el archivo como podéis ver se acaba de conectar a la pool start mining ya estamos minando aquí tenemos nuestra dirección de wallet el nombre que le hemos dado al minero y aquí tenemos ya la velocidad que nos está arrojando y estoy viendo mejoras yo lo estaba haciendo hasta ahora con la versión 1.62 esta versión lleva 3 días y estoy viendo una subida en el hardrace con respecto a la 1.62 aquí tenemos la primera prueba afectada todo correcto y ahora en esta versión sí que tenemos velocidad del fan de los ventiladores de la gpu la temperatura de las memorias que es esta la temperatura del núcleo y el consumo que es de lo que estábamos acostumbrados de éterio a 92 con 4 vatios 433 megahash aunque estoy viendo que está subiendo va más fino el minero este va más fino la versión 1.63 la versión 1.62 no mucho por poco pero estoy viendo que va mejor lógicamente le tendremos que dar un tiempo para que se estabilice para que nos arroje los valores tanto en la pool como ya lo estáis empezando a ver aquí 465, 66 está muy bien ya os digo yo que está muy bien por lo menos para lo que yo tenía y si ahora queremos ver en la pool lo que estamos haciendo pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente cogemos nuestra dirección la copiamos nos vamos al explorador vamos a abrir la página de la página de que yo directamente pongo caspa pool mining pool starts desde aquí a mediante seleccionamos la pool de caspa y donde pone aquí introducir nuestra dirección de iguales ponemos nuestra dirección y la damos a buscar y aquí como podéis ver yo ya tenía un poquito pero ya podéis ver que aquí ya tenemos resultados aquí tenemos el nombre que le dim anteriormente rtx 3060 ti vosotros podéis poner el nombre que queráis y aquí nos va diciendo lo harry en diferente término horario en 30 minutos en 3 horas 24 horas a la hora que arrojó el último resultado y en esta gráfica iremos viendo pues cómo trabaja nuestro minero a tiempo real la estadística los megahertz y demás y así de fácil y con esto ya lo tenemos ya tenemos nuestro minero minado como podéis ver ahora ya pasó un ratillo y de lo que estábamos acostumbrados con otros algoritmos como éter y o como autolicón un poco menos ergo lo que lógicamente en otros teníamos bastante más pero fijaros 99 con 3 51 para el núcleo 64 para las memorias y los ventiladores al 63 por ciento vamos que es muy fresquito muy fresquito muy fresquito con un rendimiento ahora ya así de 464 vamos que muy bien y con esto ya lo tenemos gente un algoritmo bastante más eficiente que otro que nos mantiene la tarjeta gráfica bastante más fresquita y ahora mismo como que nos trae cuenta ahora mismo a mí me está variando un poco porque lógicamente estoy grabando al estar grabando y pues lógicamente tira un poquito me resta un poco pero fijaros una eficiente energética de 4.595 vamos que está muy bien está muy bien si lo comparamos con lo que teníamos con este vídeo o con el gol vamos abismado y si lo comparamos con otros algoritmos como pueden ser escapados entonces ya no ni hablamos para acabar este vídeo me gustaría comentar que con este algoritmo mantenemos más frasquita las memorias aunque sí que hacemos trabajar un poco más el núcleo que con otros algoritmos pero con más eficiencia consumiendo menos electricidad y con menos temperatura en nuestra gpu lo cual se agradece y por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en dejar un buen like también puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que crea que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo